En los meses de verano son cuando existe la mayor cantidad de robos a casas deshabitadas, pero no debemos asustarnos, porque las autoridades están tomando medidas y los vecinos se organizan cada vez más. Porque mediante pequeñas tareas en nuestros hogares podemos coartar la acción delictual y en ese contexto Colina Televisión Canal 6 quiso analizar diversos factores de riesgo que facilitan los delitos y comentar algunas recomendaciones de prevención para enfrentar los problemas más frecuentes en las zonas residenciales con el objetivo de disuadir la acción de terceros que provocan daños físicos, económicos y psicológicos a sus dueños. Lo interesante es que los propios vecinos plantean soluciones a este tema. Ponga mucha atención. La verdad es que doblamos la cantidad de chapas. No tenemos mucho más que hacer. En fin, nosotros vivimos en un departamento y obviamente dejamos dicho junto con los conserjes todo lo que tenemos, todas las instrucciones, las personas que pueden ir, el que no pueden ir, que no pueden cuidar las cosas. No, la verdad es que pienso yo en lo personal que lo mejor es tener buenos contactos con los vecinos, estar unidos con ellos, saber quiénes son los de al lado, saber quiénes son los del frente y que las mismas personas sepan quiénes son los que pueden visitar esa casa. Los hermanos, los primos, la familia. ¿Por qué? Porque la única manera de mantenerlos unidos finalmente es que se conozcan. Hacer reuniones, no sé, cerrar la guardia. Hablé con un vecino que queda como tres casas de la mía. Como yo saco el auto, entonces queda el espacio para que él guarde un auto, que él lo deja en la calle y que lo guarde ahí. Y me aprovecha de regar las flores y las plantas y después me cuida la casa. Porque se han entrado a robar, porque entran a robar ahí, se roban los autos y cuestiones terribles. Siempre dejar la casa con algún familiar, las llaves, para que vayan a prender la luz, a regar, en caso de Eva que no la vean solita y bueno, eso. Sí, pues tenemos con las vecinas, nos intercambiamos los números para tener ahí la llamada más cercana. La dejamos encargada a los vecinos y todos los vecinos lo unimos, lo avisamos cuando vamos a salir. Con mi mamá y la vecina más de confianza. Sí, pues mantener con protecciones más que nada y recomendarle a las vecinas que cuiden, por favor. Sumado a esto se recomienda reforzar todas las medidas de seguridad que ya están implementadas en casa, como sistemas de alarma, sensores de movimiento, perros guardianes y protecciones en puertas y ventanas. Colina Televisión, Canal 6, Informe.